Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bueno, espero que muy bien. Bueno, pues hoy toca la cajita de julio de Susanita tiene un botón, es 31 de julio. Disculparme que lo haga tan tarde, pero la caja realmente llega la última semana y además me espero, intento esperar al menos que todas las compañeras lo hayan recibido. Me espero hasta el último día de mes para que dé tiempo a que todas lo reciban y no vean el vídeo y vean el interior. Entonces, bueno, como podéis ver, este mes la caja es diferente y es que, bueno, pues parece ser que el distribuidor de las cajas de Susana no le dio tiempo a enviárselas o algo y, bueno, pues compro esta que me parece monísima. Estas cajitas siempre las podemos guardar para guardar cosas de costura. Y, bueno, aquí empezamos que, fijaros, lo primero que me encuentro, esto estaba muy bien envuelto, que no lo he podido volver a poner, ¿vale? Este es tu regalo especial con el logo de Susanita tiene un botón y no sé si os acordaréis que, como en el sexto mes, ¿vale?, había un regalo de fidelización. Bueno, pues se recibe con la de julio y, bueno, en esta cajita venía esto que os voy a enseñar ahora. Bueno, pues aquí tenéis el regalito, mirad qué preciosidad. Es una, bueno, pues una florecita de imitación del Jardín de la Abuela, el técnica de patchwork del Jardín de la Abuela, que tanto me gusta a mí y me parece preciosa. Es de una joyería que yo no la conocía, pero Susana me explicó que tienen todo joyas así de técnicas de patchwork y demás. Entonces entro en la web y la verdad es que es una pasada. Está el anillo, están los pendientes, está esta misma forma, pero en diferentes colores. Una pasada, una monada, de verdad. Mirad, la cadena es mía, ¿eh? Que nadie vaya a Susana y diga, ay, a mí no me he llegado a la cadena. La cadena es mía, pero me pareció que quedaba muy bonita con esta cadenita así de plata y de bolitas. Y mirad, me parece súper, súper bonito. Yo no soy mucho de plata, soy más de oro, pero ahora en verano sí me gusta mucho la plata. Y bueno, es ideal, lo llevo cada día y me gusta muchísimo. Así que nada, muchísimas gracias, Susana, por este detallito. Os dejaré la web de la joyería abajo en la cajita de información. Bueno, y ahora sí que sí vamos a abrir el proyecto de este mes, o los proyectos, porque esto se está animando mucho. Bueno, aquí tenemos ya la pegatina de Thank You. Pero mirad, voy a empezar por esto de aquí. Voy a retirarlo todo. Mirad, lo primero que me encuentro es esta cajita de la marca Ideas, que es muy buena. Y bueno, como os podéis fijar, pues es una cajita para guardar materiales. Y es doble, se abre por arriba y por abajo. Vamos a abrirla, porque, bueno, a mí el color me ha encantado, el color lila. No sé de qué otro color habrá llegado a las compañeras, pero mirad, está súper chula. Se abre por aquí, tenemos todo este espacio. Y luego, pues por la parte contraria, también se abre y es doble. Y esto va de lujo para las que hacemos punto de cruz, o no. No, podemos tener hasta los materiales de dos proyectos en una única caja. ¿Veis? Se abre por aquí y lo giras, y por aquí se abre la otra parte. O sea, me encanta, me encanta el regalito de la cajita de este mes. Bueno, y ahora sí que sí, vamos aquí. Vamos a ver qué nos encontramos. La bolsita, como siempre, preciosa. Mirad, qué bonita, qué colores, es que me encanta. Y fijaros, ahora la miraremos mejor por dentro. Bueno, voy a sacarlo todo. Bueno, fijaros cómo es. Tiene como apartamentitos, ¿veis? Departamentitos así. Me parece que es una currada. Bueno, y que esto lo tenga que hacer ciento y pico veces, porque las hace Susana, ya somos más de cien, es una pasada. Me encanta. Me encanta la bolsita. Bueno, aquí viene esta tarjetita, donde pone el is, y pone, bueno, todos los materiales que vienen. A ver, que no está enfocando bien. Todos los materiales que vienen en la cajita, ¿vale? Y el precio final, 50,10. Esto, si lo compráramos por separado, pero como lo compramos a través de la cajita, que la cajita vale 39,90, pues eso que nos ahorramos. Bueno, esto por una parte. Y a ver, Susana este mes ha estado diciéndonos todo el rato que le dijéramos nuestros colores preferidos. Y obviamente yo dije que era el rosa. Y me he puesto esta telita de aquí, que no me digáis que no es bonita. Esta de aquí, que ya es, vamos, lo más de lo más. Me encanta. Y esta de aquí en blanco, pero fijaros que hace como unas aguas. A ver si enfoca la cámara bien. Aquí, ¿la podéis ver? Bueno, tiene como unas florecitas, pero también son blancas. Impresionante, de verdad, me encanta. Pues, bueno, pues vamos con el proyecto inicial para saber lo que tenemos que hacer con estas telas. Y es esto de aquí. Mirad, es el camino de mesa Jumper Square. ¿Vale? Es un camino de mesa con las tonalidades que nosotras hemos escogido. Bueno, en este caso todo rosa. Y me parece una pasada. Y a mí me va súper bien. Tengo una mesa supletoria en mi habitación de matrimonio. Que la verdad es que un camino de mesa le va a ir genial. Porque es muy alargada, es tipo escritorio. Y como mi habitación es toda blanca y gris, pues estos tonos rosas le van a pegar muchísimo. Y seguramente si sobra tela, como siempre, porque en estas cajitas siempre nos sobra tela. A lo mejor hago un cojín de conjunto. Pero me parece súper chulo. Y además, cosas que aprenderemos, al menos yo, de técnicas de patchwork que no sé. Así que nada. Bueno, aquí lo podéis ver. Y mirad, así quedaría el camino de mesa. Precioso. Precioso, de verdad. Me encanta. Bueno, pues este es el proyecto principal. Pero Susana últimamente nos tiene muy mimadas y nos pone otro proyecto más. Fijaros. Os enseño lo que viene en el proyecto este extra. Y nos viene, bueno, esta cintita de aquí, esta tela, esta otra, esta así marrón. Estas sí, pero estas son como de invierno, muy gruesas. No sé qué nombre tendrán estas telas. No sé qué nombre tendrán estas telas, ¿vale? Pero fijaros. Viene la cintita, esta tela, esta otra, que ya veis que es así muy gordita. Esta así marrón, que es como una tela principal. Más gorditas de estas. Y luego está marrón. Vale, y todo esto es para hacer, mirad, otro proyecto que es el alfiletero Emilio. Mirad, es una pasada. Fijaros que es un alfiletero todo así alargado. Todo esto es para pinchar las agujas, digamos. Aquí tenemos que poner una cinta para poder guardar también las pinzitas, que yo soy amante de estas pinzitas. Y luego además pondremos una cintita aquí encima y podremos guardar las tijeras. Y es así gordote. A ver si hay alguna... Mirad, aquí también se puede ver. Es bastante alto. Yo lo he tenido en la mano porque lo tenía en clase Susana. Pero me parece chulísimo, muy bonito, muy bonito. Estos mini kits, digamos, me encantan. Los hago muy rápido, supongo que es por eso que me gustan tanto. Pero la verdad es que es un detalle que en una misma caja Susana nos ponga dos proyectos. Así que nada. Bueno, yo evidentemente voy a poner ya mi pegatina. Aquí tengo mi pegatina de este mes, la de julio. La de junio no la marqué porque Susana ya nos dijo que ya tenía una lista. Llevaba controlado quién tenía que recibir el regalo en junio. Entonces voy a poner mi pegatina, que es la pegatina que nos viene cada mes para ir marcando los meses. Ya veis que los tengo todos. Es esta cartulina de aquí que la recibís con la primera caja de suscripción para que ya empecéis vuestro pasaporte. Yo le llamo a esto pasaporte. Y nada, pues la verdad es que si en junio me llegó este regalo tan bonito que es el colgante este, no me quiero imaginar lo que podemos recibir en Navidad. Así que nada, esta es la cajita de este mes. Deseando ya recibirla de agosto. A partir de septiembre os enseñaré todos los avances de las cositas que tengo hecha. Esta semana seguramente ya acabaré el costurero. También tengo el guarda agujas ha terminado. Empezaré en agosto porque este año seguimos trabajando en agosto. Bueno, trabajando Susana, nosotras ahí yendo a clase. Pues vamos a seguir yendo. Normalmente agosto y septiembre Susana cerraba para trabajar para las ferias de final de año. Este año como es tan extraño, pues no hay ferias y bueno, pues eso, que iremos a clase y seguramente pues haré más cajitas. Lo que pueda ir adelantando. A ver, tampoco me voy a agobiar. No quiero que esto sea una obligación, esto es un hobby, lo quiero disfrutar. Pero a partir de septiembre os enseñaré todos los avances de todas las cositas que estoy haciendo y que ya he hecho. Vale, pues nada, espero que os haya gustado. Cualquier cosita, tenéis abajo en la cajita de información todas las redes sociales, email y todo de Susana. Cualquier cosa, contactar con ella y ya está. Vale, y nada, simplemente deciros que, bueno, como siempre digo, Susana nos envía, aparte de la caja, nos envía. Tenemos un grupo de Facebook y dos de WhatsApp. En uno, únicamente ella puede hablar y nos envía tutoriales, nos hace un vídeo tutorial de cómo se hace todo esto. Luego, bueno, a veces nos regala hasta tutoriales gratuitos de cosas de costura. Y luego tenemos el otro grupo de WhatsApp, que es el social, donde todas hablamos, nos enviamos fotografías de los avances, de cómo van nuestras labores, las dudas que tenemos. La verdad es que yo soy un poco de desastre para los grupos de WhatsApp. No entro mucho, pero cuando entro y veo el compañerismo que hay, me gusta muchísimo y el buen rollo, sobre todo. Así que nada, que os animo a todas que os suscribáis, que son, ya os digo, siempre es algo útil para la casa, bonito. Y encima ya es que yo he notado que, por ejemplo, ahora ya llevamos medio año con Susana. Bueno, yo llevo mucho más, pero con las cajitas, y empiezas a ver nuestros gustos, nos envía las telas preguntándonos los gustos. O sea, fantástico. Es una persona súper detallista. Así que nada, no me enrollo más, espero que os haya gustado y nos vemos en agosto con la próxima cajita. Un besito, chao.